El Señor, la escucha, la gloria que va a compartir la palabra con el Señor. Siéntase libre, como siempre decimos, siéntase tranquilo. Tenga confianza en el Señor, y el Señor es el que obra, el Señor es el que se habla. El Señor es el que va a romper las cadenas, sea cual sea. Pueden ir buscando en el libro de San Juan, 20-24. En el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 24. En el tanto que orar, Señor Jesús, Señor amado, que estás en los cielos, Señor. Estamos delante de tu bendita presencia, en este hermoso mar del Señor. Aquí, Señor, abrimos del Señor, tu culto, Padre, en tu casa de oración, Jesús. Te pido, Señor amado, que bendiga a tus hermanos, a tus hermanas. Bendiga, Señor, a la gente que nos inscribe, que nos mira también, Señor amado. Te pido, Jesús, que esta palabra sea palabra de vida, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando, Padre. En tu nombre, Jesús, rompe toda cadena, Señor amado. Rompe, Señor, todo tu timulo de extracción, Señor. Rompe, Señor amado, toda bendancia, Señor, de Dios. Acá lo reprendemos y anulamos, hasta en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El título es así, la incredulidad de Tomás. En el libro de San Juan, 20, 24. En el libro de San Juan, 20, 24. Pero Tomás, uno de los voces, llamado Mítimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, nosotros, los discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no vienes, en sus manos las señales de los clavos, y metí el dedo en el lugar de los clavos, y metí mi mano en su costado, lo veré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos en Tomás. Y llegó Jesús, estando a la puerta, estando las puertas cerradas. Y se puso en medio, y le dijo, paz, a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mía mis manos. Y acerca tu mano, y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás le respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creeiste? Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Ahí vamos a leer. Señor, en tu nombre, habla a Jesús. Gloria al Señor, amado. Gloria a Jesús. El título es la incrédulidad de Tomás. Tomás, como sabemos, Tomás era uno de los doce. Era uno de los doce discípulos del Señor, que vivió ese ministerio, ese gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Que vio las sanaciones, que vio los milagros, que vio la multiplicación en medio de las casenes. Que vio el levantarse a muertos, que vio ver siglos, siglos que ve, sordos que oyen, ver pocos que empezaban a saltar. Vemos que Tomás, junto al Señor Jesucristo, él vio muchas cosas, porque tuvo el honor de estar frente a frente de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Tomás, uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando vino Jesús. Él no estaba. No sé qué habrá estado haciendo Tomás. A veces nosotros como cristianos, a veces, a veces nos pasa como Tomás, por ahí bajamos, bajamos nuestra oración. Por ahí llega un momento que aflojamos, como se dice, ¿no? Y que empezamos a dudar, que nos empezamos a dejar, que decimos, bueno, hoy no voy a ir al culto, voy a ir la semana que viene. Bueno, hoy voy a descansar, para aquí voy a ir. Y muchas cosas que el enemigo nos mete en la mente, ¿no? Muchas cosas que el enemigo nos mete en la mente. Eso quizás le pasó a Tomás, eso que siendo uno de los doce, siendo uno de los que el Señor eligió. Y quizás también a veces nos pasa a nosotros como cristianos, como cristianos. Dice que le dijeron los otros discípulos, el 95 dice, el Señor es un discípulo y Él le dijo, si no viene sus manos, los clavos, y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiene mi mano en su costado, no creeré, dijo Tomás, como vemos que estaba frío. Y eso pasa a veces cuando el enemigo nos enfría. Por eso tenemos que dar también por las iglesias frías, y no tenemos que dejar que el enemigo nos enfríe. A veces decimos, ¿cómo? ¿Cómo nos enfriamos? Hay muchas formas, el enemigo tiene muchas formas de enfriarnos. Ya sea dejando de congregar, ya sea cuando venimos y recibimos una palabra de poder que el Señor te dice que, el Señor te dice, no sé, que vas a cancelar todas tus deudas, el Señor te dice que vas a crecer en tu emprendimiento, el Señor te revela mediante su palabra que tu familia va a estar junto a vos, que vas a viajar, que este lugar va a crecer, y salimos por ahí y el enemigo viene y nos habla. ¿Cómo vas a tener un emprendimiento? ¿Cómo te revelaron eso? Si no viste la crisis que hay en el país, y ahí nosotros como que nuestro nivel de fe empieza a bajar. Ah, y sí, puede ser que tengas razón. Puede ser que sí, que mi familia me mira mal. No creo que sea de iglesia. Y como que nos empieza a desanimar. Y eso nos dice el Señor, que seamos vigilantes en esta noche. Que seamos vigilantes y que no nos pase como Tomás. Nos dice el Señor. Hay muchas formas que el enemigo nos enfría, que el enemigo te enfría. A veces cuando quizás nos apresuramos también a hacer algo. Como sabemos, todo tiene un tiempo. Dios tiene su tiempo para todo. Dios tiene todo un proceso de preparación. Y a veces nosotros por ahí, fuera de tiempo, queremos hacer algo rápido. Y no nos va tan bien y como que nos enfría. Como todo, ese Señor tiene que tener un equilibrio. Y ese equilibrio es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice que ve cosas que nosotros no vemos. Él mira de ese distribuir en nuestros pensamientos. Y por eso nos dice, no, que todo su tiempo, todo su proceso. Y que no nos pase como Tomás. Como que Tomás estaba totalmente, al parecer como no Tomás, estaba totalmente desganado. Estaba totalmente abatido, con el semplante caído. No, pero no creo. Y a veces pensamos, no, pero qué voy a hacer a la iglesia con todos los problemas que tengo. Qué voy a hacer a la iglesia con mi dificultad, con mi crisis, con mi salud. No, pero tenemos que recordar que nosotros, nosotros creemos en un Dios sobrenatural. Creemos en un Dios que no es hombre para mentir. Y si Él te prometió restauración, si Él te prometió prosperidad, si Él te prometió que va a usar tu vida, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Jesús. Gloria a su nombre, santo, gloria a Dios, bendito Él y todo el poder va a cumplir. Vemos que Tomás estaba, estaba como desanimado. No sé lo que le habrá pasado, bueno, todo lo que pasaron, todo lo que vivieron, seguramente fue muy fuerte. A veces nos pasa en la vida, vivimos cosas fuertes. Por ahí tu médico te dice, no, que este resultado es tuyo, es negativo. Y cosas que nos desaniman. Pero el Señor, pero el Señor se mueve en otro área, el Señor se mueve en el ámbito sobrenatural. No importa el panorama que puedas ver, no importa si tu vecino te rechaza, si tu vecina te rechaza la invitación, si pasás y se puede reír de vos, no importa si prendés la televisión y dice, aumentaron las cosas un tanto por ciento, no sabemos qué va a pasar mañana, no importa lo que el enemigo te pronostique. Acá vemos lo que importa es que nuestro Señor Jesucristo determinó para tu vida, lo que el Señor Jesucristo determinó para tu vida, lo que el Señor Jesucristo determinó para tu ministerio. Santo es tu nombre, que soy Jesús. Dice, si yo no veo mi mano en el costado, dice, no creen en Él, o si no veo los agujeros en la mano, no creen en Él. Decía Tomás, quizás golpeado, quizás en el estado de shock. Como nos pasa a nosotros, siendo creyentes, siendo seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto más me pasó a Tomás, que estuvo al lado del Señor y a veces a nosotros nos pasa? Por eso el Señor en esta noche, mediante su palabra, nos alienta a que sigamos creyendo, a que sigamos confiando. Santo es tu nombre, Jesús. Jesús, pero ocho días después, dice, estaban con otra vez sus discípulos dentro y con ellos nomás. ¿Y quién llegó? Jesús, estando a la puerta cerrada. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Vemos que ahí se estaba la puerta cerrada de ese lugar. No sabemos qué puerta se cerraron. No sabemos qué puerta se le cerró a tu familia. No sabemos qué puerta te cerró el enemigo. Pero no importan las puertas, porque el Señor trabaja en el ámbito sobrenatural. Porque el Señor tiene algo para tu vida. Porque el Señor te prometió algo y porque el Señor lo va a cumplir. Santo es tu nombre. Glorifica el nombre de Jesús. El aplauso para el Señor y para mí. Santo es tu nombre, Jesucristo. Santo es tu nombre, Señor. Palabado sea Jesús. Muchas veces en el camino del Señor vimos cosas y cosas y cosas. Nos pasan y nos vuelven a pasar. Pero el Señor está y Él nos abre las puertas. El Señor está y viene y nos dice, paz a vosotros, como le dijo a sus discípulos. El Señor se te va a aparecer. El Señor se te va a revelar un día de esto. El Señor se va a glorificar en eso que le estás pidiendo. El Señor se va a glorificar porque lo dice en su palabra. Santo es tu nombre, Jesucristo. Ya termina vos, falta un poquito. Dice en el 27. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos. La acerca, Tomás. No hay que darme costado. No seas ingeuro, sino creyente, le dijo. El Señor lo vemos que sabe con los pensamientos. El Señor es que brinca nuestros pensamientos, nuestras intenciones, dice. Por eso el Señor le pide que seas paciente. El Señor te pide que tengas paciencia, que sigas perseverando. No es en vano venir acá. No sé por qué cada uno viene acá. No sé por qué cada uno pide oración. No sé cuál es lo que el Señor le prometió a cada uno. Pero quiero decir que en esta noche el Señor se ha revelado tu vida. En esta noche el Señor te dice que sigas confiando en Él. Te dice, no seas ingeuro si no creyente. Confía en el Señor. No es en vano estar aquí. No es en vano escuchar su palabra y es palabra viva. Si el Señor te prometió algo, Él lo va a cumplir. A su tiempo, Él está. Y cuántos meses nosotros vemos este lugar lleno. Porque el Señor lo dijo. Pero a su tiempo será. ¿Sabes qué es tu nombre? Mientras tanto, no le paramos. La rienda se acaba en guerrera. Mientras tanto, oramos por nuestros vecinos. Por nuestras vecinas. Oramos por nuestro amado pueblo. Por nuestra provincia. Por nuestro país. Por la gente que nos escribe. A veces le decimos nosotros. ¿Cómo vamos a llegar a las naciones? Y vemos que hay gente de otros países que nos dice que sigan adelante. Que nos escribe. Y no sabemos que si ese hombre nos va a invitar todo el tiempo del Señor. Santo es tu nombre de Jesús. No seas increíble o si no creyente. Le dice el Señor a Tomás. Quizás nos dice a nosotros también. En el 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo. Señor mío, Dios mío. Tenemos que nomás quedó asombrada. Así como te vas a asombrar cuando el Señor se glorifique en tu vida. Así como te vas a asombrar cuando el Señor te abra esa puerta que querías que estaba cerrada. Cuando el Señor te abra esa puerta y se glorifique en eso que tanto le estás pidiendo. Así te vas a asombrar. Y vas a venir acá y vas a contar. Vas a contar las maravillas de nuestro Señor. Porque estar, dice, estar aquí. Porque dedicarle una hora al Señor en tu semana no es tiempo perdido. Porque la palabra de Dios es palabra viva. Santo es tu nombre de Jesús. Se asombró Tomás. Y acá terminamos y Jesús le dijo. ¿Por qué no has visto Tomás creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí está bienaventurados los que siguen creyendo en el Señor sin vernos. Dice, la fe es, ¿sabes? Gloria a Dios. La convicción de los que no se ven, dice nuestro hermano. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Cierre. Santo es mi nombre de Jesús. Esa es la fe que nos edificamos día a día. Por eso es importante congregar. Por eso es importante venir a su casa de oración. Porque nos vamos edificando. A veces, pues, el enemigo en el mundo, sabemos, lo tiene tomado. Prender la televisión, cosa negativa. Mirar la ventana, el barrio, cosa negativa. Prender la radio, cosa negativa. Un celular, cosa negativa. Por eso es bueno venir y escuchar palabra viva. Que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que es la palabra de vida que el Señor puso. Que el Señor se revela para que cumplamos nuestro objetivo. Porque Dios no es hombre para mentir. Dijo de hombre para mentir. Esa fue la palabra que decía de la visión. Y que Dios le bendiga sobre nosotros. Santo es mi nombre de Jesús. Un aplauso para el Señor. Gloria a Santo es mi nombre de Jesús. Señor, pide al Señor. Por los datos de este Señor. Voy a estar orando por esta palabra. Señor Jesús, Señor amado. Hacia los cielos, Señor. Hemos escuchado dos palabras. Jesús, que es palabra de vida. Te pido perdón, Señor. Porque siempre me han empregado a ser mi Señor. Porque quizás he dudado, Señor amado. De lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Porque quizás hay dudado, Señor. A pesar de que tú has hecho muchos milagros en mi vida, Señor. Señor amado, bendice a tu siervo, a tu siervo. Señor, que están aquí. Escuchando tus palabras, Señor. Bendícelos, Señor. Y que tengan una semana de victoria, Jesús. Y que este viernes, Señor, puedan contar, Señor. Y que su alegría, su paz, Señor. Y su victoria se escuche, Señor amado. Que todos los puedan ver, Señor amado. Y puedan glorificar tu nombre, Jesús. Reprende, Señor Espíritu, contra el orgullo. Señor, bendice a sus hogares. Trae paz, alegría y armonía. Pedirá, Señor. Y unidad, Señor amado. Gracias, Jesús. En el nombre del Padre, y del Señor. A ver, Señor. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice amén, Jesús? Aleluya, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén.